a trabajar a las familias y siguiendo con lo que al principio hablamos todos estos conceptos no nos enseñan en la escuela o en la facultad son cosas que en el camino fuimos aprendiendo y por ende, si bien algunas personas pueden desarrollar estos hábitos otras no y necesitan que se les ayude ofreciéndoles las herramientas correctas de educación y esto afecta a todos los estratos chicos tenemos que comprometernos a hacer una sesión en lo que va del año nuevamente para hablar de educación financiera porque esto es primero lo muy divertido justamente cuando nos enteramos de cuánto podemos ahorrar con algunos mejor o sea mejorando nuestros hábitos nacida en la ciudad de Concepción el 10 de diciembre hija del señor Cristino Coronel y Maura Figueredo ahora le hizo estudios primarios y secundarios en el colegio Campo Verde de Capiatá y al nivel terciario en la Universidad Nacional de Asunción por el momento de soltera no tiene club y en sus ratos libres toma tereré con sus padres ahí con razón vos podés ahorrar en tereré porque toma todavía con tus padres ama los árboles, las luces, los días fríos lo que más mira a las personas es la integridad y la honestidad y las personas que saben la diferencia Lorena cortito, cortito, ¿cuál es tu mensaje para los oyentes de Radio Nacional de Paraguay? bueno, más que nada que realmente para que nosotros podamos mejorar nuestra vida no está en la mano de nadie sino las nuestras las mejores decisiones si no sabemos preguntemos porque eventualmente somos lo único que vamos a asomir las consecuencias de nuestros actos así que la mejor forma si no sabemos es preguntando nacida en Asunción el 5 de febrero Andrea Sarán es hija de Raúl Sarán y Shirley Jara Rezo Estudios en el colegio Dante Alighieri se recibió de economista, sigue con la licenciatura en matemática por el momento es soltera mamá del corazón de Zuka es un cocker spaniel seguramente de 5 años y floppy de border poly de un año lamentablemente del Cerro Porteño por ser una tradición familiar pero en sus ratos libres le gusta trabajar se leita con un buen jamón serrano con queso sardo el queso sardo no lo conozco pero esperemos que nos invite en algún momento lo que más admira de las personas es la perseverancia ¿cuál es tu mensaje para los oyentes de Radio Nacional de Paraguay? yo les animo a empezar esto que es súper sencillo a empezar a organizarse, a empezar a planificar y a convertir ese yo quiero en yo tengo totalmente, nacido en Asunción también el 10 de noviembre Sebastián Ruiz, hijo de Enrique y Carolina por fin alguien que es del Club Olimpia bienvenido herramienta para crecer esos ratos libres le gusta jugar al tenis y ganar evidentemente los partidos se deleita con una buena pizza y cerveza bien fría lo que más admira de las personas es la honestidad y le agradan también las personas directas y honestas Sebastián, tu mensaje para los oyentes de Radio Nacional de Paraguay que siempre es un buen día para comenzar cualquier momento que puedan comenzar a ahorrar o a organizarse pueda hacer una gran diferencia el próximo martes 25 de septiembre tendremos como invitados a los representantes directivos de la Comisión Nacional de Valores para hablarnos de la Semana Mundial del Inversionista en el Paraguay de mi parte ha sido todo bendiciones, la mejor música con Michelo Pereira me pueden esperar un ratito en el hall? ya me voy a seguir a foto, pero muchísimas gracias me quedé sin batería millo. mucho más nada 10 que